Resolver un nuevo problema, este problema número 5, que está en la página 30 del texto de Mecánica y Materiales. Lo que nos están dando es una barra escalonada, barra escalonada como podemos ver con distintos tipos de diámetros, la primera parte es cobre, la segunda es aluminio, las longitudes están dadas, doblemente empotradas, y nos dice que hay un incremento en temperatura de 42 grados centígrados. Lo que nos están pidiendo determinar son los esfuerzos en cada tramo de la barra, al mismo tiempo cuál es el desplazamiento del punto B, que tenemos acá, el punto B, cuánto se está desplazando. Producto de esta variación de temperatura, nos dan los coeficientes de hidrataciones térmicas, tanto para el cobre como para el aluminio, y sus módulos de elasticidad. Entonces, resolvemos un problema 5, página 30. Defecto de Mecánica y Materiales de Neuctoría. ¿Qué vamos a hacer? Acá lo que tenemos que hacer es liberar uno de los enfotamientos y verificar cómo sería su deformación. Eliminamos. Y vamos a tener lo siguiente. Producto de la temperatura, esto va a ir incrementándose al final. Esto es la temperatura, significa que es por incremento de temperatura. Pero también existe una reacción. Esta reacción es la que la lleva de nuevo a su punto original, porque es un empotamiento, y el empotamiento y el empotamiento no puede desplazarse de ninguna manera. Entonces, ¿qué tendríamos? Que delta de la temperatura es igual a delta de la reacción, ¿no? Reacción. Como les había indicado, el primero es cobre, aluminio. Los valores que nos están dando, 100 gigapascal para el cobre, como módulo de elasticidad. Para el aluminio, 72 gigapascal. El alfa, ¿no? Alfa del cobre, 16,5 por 10 a la menos 6. Sobre grado centígrado, alfa del aluminio, es de 23,9 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Los diámetros son de 40 y 60 milímetros. 40 y 60 milímetros. Ya tenemos. Ahora sí, sabemos que por ser empotrado, el extremo C, su deformación será cero. Es decir, lo que va a ver con la temperatura será lo mismo que lo va a comprimir la carga, ¿no? La reacción. ¿Cuál es la temperatura? Tenemos dos materiales diferentes, por lo tanto será alfa del cobre por delta T y por la longitud del cobre, más alfa del aluminio por delta T y por la longitud del aluminio. Es igual a delta R. R que multiplica a la primera longitud, que es del aluminio, sobre E del aluminio, A del aluminio, más R que multiplica a la longitud del cobre, E del cobre y A del cobre. Las longitudes están dadas 1,1 y 1,3 metros. 1,1 y 1,3 metros. Entonces, vamos a tener que reemplazar todos estos valores acá. Alfa del cobre, 16,5 por 10 a la menos 6. Delta T nos está dando 42 grados centígrados. Longitud del cobre, 1,1. Alfa del aluminio, 23,9 por 10 a la menos 6. 42, longitud del aluminio, 1,3. Igual, R como factor común. Longitud del aluminio, que es 1,3, sobre E del aluminio, que es 72, por 10 a la novena giga pascal. Área del aluminio, que es pi cuartos, diámetro al cuadrado, 40 al cuadrado, 10 a la menos 6. Más, longitud del cobre, que es 1,1, sobre E del cobre, que vale 100 gigapascales, para el cobre, vale 60. De acá obtengo el valor de IR. De acá obtengo el valor de IR. Que en este caso, va a ser igual, 160.000 newtons, 160.000 newtons, 160.000 newtons. Luego, nos pide determinar los esfuerzos, ¿no? Esfuerzos que van a surgir, ¿no es ese valor? A ver, vamos a tirar 30. Esto es página 30, este problema ha sido, Gracias. Es el 113,21 kilonewtons. Luego, nos están pidiendo los esfuerzos, esfuerzo normal. Primero, para el cobre, viene a ser R es constante en toda la longitud negativa, menos, menos, 113,210 newtons, sobre el área del cobre, pi cuartos, 60 al cuadrado, 10 a la menos 6. Para el cobre, que es AB, es 40,04 megapascales. Luego, calculamos para el aluminio, 210 sobre pi cuartos, 40 al cuadrado, 10 a la menos 6. Efectuando cálculos, 90 a 0,9 megapascales. Finalmente, nos dicen cuánto se desplaza este extremo B. Entonces, en B, si yo empiezo del empotramiento hacia acá, me doy cuenta que hay temperatura y también hay fuerza. Delta en B, viene a ser igual de AB, producto de la temperatura, menos AB, producto de la reacción. Debido a la temperatura de la temperatura, es cobre, alfa del cobre, por delta T, por la longitud del cobre, menos, R, por la longitud del cobre, R del cobre, A del cobre. Solamente queda reemplazar valores, 16,5, por 10 a la menos 6, por 42, la longitud del cobre, 1,1, menos, R, que ya es 113, 210. La longitud del cobre, longitud del cobre, 1,1, en el cobre, 100 gigapascales. El área del cobre, en cuartos, 60 al cuadrado, 10 a la menos 6. De ahí, delta B, voy a obtener, que es igual, 0,322 milímetros. Me salió positivo, significa que la temperatura es la que lo va a llevar hasta ese punto, y la temperatura va expandiéndolo, porque hacia arriba no puede expandir, entonces va la expansión hacia abajo, porque la temperatura se expande, acá ya no puede expandirse, solamente tiene que expandirse hacia abajo. Y ahí concluye este problema.